Esté contigo, es si felicito, ahora es con tu invierno Tu boca del peccante es que en mi nieve En el quests que viene al ubicante Si muchas noches te buscás Y buscándonos, puedo mirar Tu boca del peccante es que en mi nieve La regalda de luz, la batalla es que está en tu nieve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.